Está grabando, pero no me graba. Dice, de una población de 3.500 hombres. Te explico. Si yo puedo decir dos cosas. Y 2.700 mujeres. Se quiere seleccionar, mediante muestrales, certificado con aplicación proporcional, uno muestra tamaño 100. La muestra es de 100. O si... En total, ¿cuántas personas hay? Aquí... 6.200. O si hay 2.500 hombres. En 6.200 personas. Digo, 6.500 hombres. En 6.200 personas. Si quieren lo muestra, es 100 personas. Tendré que con X. Y si hay 2.700 mujeres. En 6.200 personas. Y tengo 100 personas. Ni de este, ni de este. X. Va a ser un presente perfecto. ¿Y aquí? Sí. ¿Cuántas personas con niños en el baile? Sí, eso es donde comienes. Lo que pasa es que es de 41. Y de poco de 42. Y que era lo mismo. Sí. No es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Pero te dice... Con la fijación igual. Igual. Que coja lo mismo de las dos. Que coja 50 hombres y 50 mujeres. y punto ya está ya está considerando que tiene el mismo número de abajo ¿cuál es menos? esta porque aquí consideramos mujeres que hombres las mujeres tienen más representación pero es el único sitio del mundo donde las mujeres tienen más representación que los hombres esta igual está profesional siempre es mejor la profesional ¿por qué? entonces ahí está de hecho el truco es esta fijaros en lo más y si no lleva vamos a suponer que votamos aquí decimos hay que escabizarlo en negro claramente cogemos servidio a los plaquios negros claro si cogemos todo, ¿qué crees tú que va a salir? gracias por considerarlo negro en la encuesta claro en el lugar de todos los negros vale que sí pero si coge algo negro en la mala dice que no fíjate, es importante puede cambiar el resultado de la encuesta dependiendo de quién coja a lo mejor es es decir, coge a muchos hombres a muchas mujeres pues la encuesta cambia a lo mejor en el negro es como la mexicana que dijo que sigue pero vamos a decir que igual es más que estás diciendo que es proporcional es menos igual no pero porque si ahí se reparte más pero aquí se reparte más pero no es proporcional ya está ya es que es fácil y dice que tú vamos vamos a trabajar yo trabajo dos horas y tú veinte y cobramos los dos lo mismo o sea que no como esto es lo mismo si yo trabajo más de la técnica y cobra más con los negros no se altera porque poner dinero que racista sí, sí, sí no, es que por ejemplo que a ella me voy a ser maestro y no voy a dar gente que me da problemas que voy a suspender gracias 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 gracias